La huella que dejó Morente es demasiado honda en el mundo del flamenco. Parece que desde que nos dejó, el quejío profundo del arte más patrio suena aún más triste y arraigado. Poveda, uno de los dignos sucesores del último poeta flamenco, deleitaba en un abarrotado teatro price a cientos de almas unidas por la música. Un Miguel Poveda homenajeaba a uno de los grandes, arropado por las alabanzas de muchos rostros conocidos. A disfrutar de un grande, del cante hondo, del cante flamenco que está sabiendo adaptarse a los tiempos y aparte es amigo y es un placer poder verlo en Madrid. ¿Has disfrutado del maestro? Sí, sí. ¿Sí? ¿El segundo suño? Sí, hombre, claro, soy aficionado al flamenco y aunque no lo fuera, vamos, si te gusta la música y tienes dos dedos de frente, te tiene que gustar Miguel. En este festival Caja Madrid, Poveda tuvo un protagonismo absoluto. El cantaor que creció en un barrio de Badalona, al son de canciones de Bambino, en cuestión de poco tiempo ha evolucionado como artista, siendo actualmente el cantaor flamenco más valorado del momento. Solo hay que escuchar el poder de una voz que no deja a nadie indiferente. El maestro de la copla evocó al cantador flamenco más moderno de la historia, un morente al que no le ha faltado tiempo para convertirse en mito.